Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, otra, otra reunión que no tuvo ningún efecto entre autoridades de República Dominicana y las autoridades de Haití. Finalizó la reunión sin ningún tipo de acuerdo. Es una situación que se está dando muy preocupante y que no, que no se vislumbra una salida a este problema que se ha generado por la construcción de un muro, de un muro, digo, no de un muro, de un canal, de un canal que se está haciendo allá en Juana Méndez. Nosotros que estamos viendo esto, pues esperamos que pronto se pueda buscar una salida. Sin embargo, se ve difícil. En busca de una solución, precisamente, al cierre de la frontera que mantiene Haití por las restricciones impuestas por el gobierno dominicano, las autoridades de la provincia de Dajabón y Juana Méndez sostuvieron un encuentro que finalizó sin llegar a ningún acuerdo. Según informaciones, durante la reunión, las autoridades haitianas exigieron peticiones que no estaban al alcance de Dajabón, por lo que no pudieron arribar a acuerdo. Después del cierre de fronteras, son cientos los haitianos que cada día continúan llegando a la provincia de Dajabón de diferentes poblaciones de la República Dominicana para retornar a su país de origen, por lo que las autoridades de Juana Méndez, Haití, permanecen con una puerta abierta sobre el puente fronterizo para permitir la entrada de sus compatriotas. Debido a la falta de alimentos en sus hogares haitianas, antes de cruzar el puente fronterizo, esconden en sus vestimentas varios productos para cocinar, pero por la gran cantidad que algunos llevan, son descubiertas por las autoridades aduanales, quienes proceden a despojarlos de sus mercancías. Pese a la pérdida económica, tras la paralización del comercio, Haití continuará con su frontera cerrada y que hasta tanto el gobierno dominicano no levante todas las medidas restrictivas impuestas contra el vecino país por la construcción de un canal que pretende desviar las aguas del río Dajabón. Estos señores, están muy calientes, pero muy calientes, está esta situación con Haití. Y precisamente el gobierno está viendo, está viendo el gobierno del presidente Luis Abinader que hay en Haití presión y dijo Abinader que ya hubo lugares donde los haitianos tuvieron que permitir que camiones vinieran a buscar alimento a la República Dominicana, que pasó en el sur. ¿Cómo saber lo que dice el presidente Abinader cuando le preguntan sobre este tema de la frontera? Darla lo antes posible. Y la primera pregunta... ¿El arbitraje? Mira, el arbitraje, ese no es un problema de tú entrenar jóvenes. Aquí se contratan los mejores abogados internacionales, es el costo que significa ese arbitraje para el país. ¿No se llama así? No, no, eso no tiene... Eso es un área muy especializada del derecho. Y se contratan personas especializadas en eso. Bueno, no sé si tú sabes que todas esas listas comerciales las maneja el Ministerio de Industria y Comercio. En el caso de la JUM, no es un caso nuestro este gobierno, tiene más de 10 años. Y sobre ese caso específico nosotros apelamos. El gobierno apeló. Y esto le puede informar. Yo lo que pienso es que en muchos casos, primero, lo que tenemos que entrenar es abogados aquí para que las cláusulas... Porque firmamos todo, desde que viene un préstamo, lo firmamos sin verlo. Entonces, muchas de esas cláusulas, todo va a un arbitraje internacional y obviamente... Bueno, ahí estaba el presidente en esa parte, hablando, hablando de lo que es el arbitraje por el caso de la JUM. El caso de la JUM, que es un caso en donde el país tiene que pagar 46 millones de dólares. Estoy tratando de localizar a donde el presidente de la República habló sobre... Habló sobre el caso de Haití. Pero, no... Porque el presidente habló de que en el caso de Haití, se estaba trabajando, aunque hay algunos puntos, donde ya se está vendiendo a los haitianos. Vamos a ver. Miren, hay 42 países sin embajadores. 42 países. Había un embajador que habían anunciado o pronunciado informalmente que venía hacia acá y lo mandaron hacia Bahamas. Eso hace dos años. Y todavía el Senado no lo ha confirmado. Allá hay una serie de problemas internos en ese sentido. Hay una cantidad de funcionarios también que no han sido confirmados. O sea, no es un problema de la relación con ninguno de nosotros en otros países. Es un problema de la situación de política interna que está sumamente polarizado. Y recuérdense que, bueno, yo no te diría por primera vez, pero yo creo que es más crítico que en otras ocasiones, que la diferencia tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes es mínima, mínima a favor de cada partido. En la Cámara de Representantes es mínima a favor del republicano. Fíjense los problemas que han tenido y en la Cámara y en el Senado es mínima a favor de los demócratas. Y eso, la verdad, que perjudica. No, es que de Haití lo que hablamos realmente fue... Ah, bueno, sí, sobre el gobierno de Haití. Bueno, miren, nosotros ya hicimos lo que íbamos a hacer con la frontera. Si hay una presión, según los informes que tengo, yo no creo que se abrió por Juana Méndez. Hoy los informes que tengo que se abrió fue por Velader, del área de Velader de ellos, por el área de Elías Piña, por la presión de 60 camiones de ellos que estaban en línea para ir a buscar las mercancías dominicanas. Ellos no tuvieron otra alternativa que abrir. Y esa misma presión están sintiendo ellos en Juana Méndez. Ustedes saben que la de Pedernales es mínima y en el caso de Jimani ya había estado desde antes de esta situación, había estado reducido porque del lado haitiano es un área controlada por las bandas y se había reducido mucho el comercio. O sea, donde está realmente en la parte de Elías Piña, hoy pasaron... Bueno, tú puedes informar, Hito, cuántos camiones pasaron. Bueno, creo que llegaron a más de 40, Hito, ¿verdad? Sí, señor. Pasaron 60 camiones exactamente y 18 camionetas y ya han salido 19 camiones cargados de regreso. Y los otros se quedaron del lado dominicano cargando, pero ya hay otra cantidad similar del lado de Haití haciendo fila para entrar a la República Dominicana. Los choferes fueron biometrizados, se registraron, se les dio un código de barra, no hubo ningún inconveniente y se está desarrollando de una manera formal, normal. Ellos tenían desde hace dos semanas la discusión de la biometrización. Eso se queda ahí y no se mueve, sencillamente. Bueno, eso se queda ahí y no se mueve. Sencillamente, ha dicho el presidente, eso se queda ahí y no se mueve. Esa es la advertencia que le hace a los haitianos que están presionando el presidente Luis Abinader. Que la biometrización se queda ahí y no se mueve. Usted, usted escuchó, usted, usted escuchó, escuchó bien. Pues no hay que hablar más del tema. Y lo otro es que hasta dónde va Haití a aguantar la presión de los haitianos que quieren venir a comprar alimentos, hasta dónde van a poder aguantar esa presión. Esa presión que le están poniendo, que ya como dice el presidente, hay áreas como el caso de Lla Piña, donde están cruzando, porque no pueden las autoridades haitianas seguir parando a todos los camiones que quieren venir a buscar alimento a República Dominicana. Esperemos saber hasta dónde llegará esta situación.